Bienvenidos chicos 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 de youtube fue un nuevo video de Kudoku War Continuamos, estamos donde lo dejamos, más o menos creo que por aquí, no fue No se si fue como un cascada de piedra exactamente donde lo dejemos Justo aquí, pero bueno, ahí es donde hemos reponeado, así que vamos a seguir dando un voltio por las zonas, no? A ver que seguimos descubriendo Esto viene a ser, para que se meta por aquí Vale, esto es de ese, por abajo Pues vamos a seguir descubriendo el lago de los nueve, básicamente Vámonos Vale, supongo, imagino y quiero pensar que toda esta parte queda bien vigilada El barranco de los cuervos no lo vimos, así que nos vamos a acercar hacia esta zona Porque como vemos todo esto Bueno, esto es costado de los nueve, que obviamente tienen sus cositas Pero vamos a ir por esta parte y luego vamos pensando a ver que Si barranco de los cuervos o que Vamos a quedar con zonas todavía Por ahí vamos bien Odín Odín Con el barranco de los nueve, chaval Debo confesar que hay ventajas Sí, pero es Odín Nunca he dicho que yo fuese perfecto, chicos, solo listo Vale, esto es embarcadero, nada, esto lo tenemos Vale, pero aquí vamos a llegar a un sitio Vale, a ver Aquí Esa es la verdad, pero él lo consideró desleal Ya no confiaba en mis razones Pero no quería desprenderse de mi cerebro o mi lengua Así que me ató a un arma Garganta de Nozri Fortaleza de Nozri Esto ya está hecho Y se entretenía torturándome Vamos a la vuelta Pues me alegro de que viniéramos a cortarte la cabeza Sí, chico, vaya golpe de suerte Vale Esto es ruina de los antiguos Ubicación encontrada Ruina de los antiguos Pues sí, ruina de los antiguos también es una ubicación O sea que Chico De aquí Sí, señor Otro mapa Genial Vale Ni dentro de la ruina de los antiguos Es muy larga Cuesta a los nueve ruina de los antiguos No pone que tenga Tiene que tener alguna sección esto O sea, tiene que tener cosas, ¿no? Combate traga almas Vale Símbolo de determinación ¿Quiere combate? No, es que no hay mucho más que hacer, ¿no? Supongo que guerra combate No No hay mucho más Los huesos rebosan magia Debe de ser Gulbi Podríamos... Podríamos guardarlo Quizá encontremos al resto Ese espíritu te miente, chico ¿Tú qué sabes? He visto muchos espíritus Son todos unos mentirosos Este es diferente Lo sé Sabes muy poco ¿Qué vas a saber? Vale, pues Es que no tiene sección Pero... Ah, pero ya no fue el pecado Estoy detrás ¡Vuelve el enemigo! Ah, levanta el pecho Me toca Se acabó Se acabó Se acabó el trozo de roca Listo Listo que listo ¿Varidad algo? No, tío Es que no sale nada Región de los antiguos No, no trae Ruina de los antiguos No tiene... No tiene nada Levantaré el de este Por si... No, no No marca No marca Que tenga nada especial Pero... No No creas que un espíritu mantendrá Pues me piro a otro sitio No tiene nada Me piro Barranco de los cuervos Torre de no sé qué ¿A otra vez? Pues claro que... Ha muerto Atreus Tienes que aceptarlo Ya lo hago Pero... La quiero ver Solo una vez más ¿Por qué le crees? No lo conoces Ni sabes quién es Todo esto es muy siniestro Quiere volver a ver a alguien A quien amaba Yo... Vale Pues vamos a probar por aquí Entiendo cómo se siente No creo que haya nada siniestro en eso La esperanza te ciega de instinto, chico Esto me llevaría Hasta ahí O sea que no creo que sea por aquí Pero aquí esto es una cala No creo que sea por aquí No creo que sea por aquí No creo que sea por aquí Esto es para entrar Hay un desgarro No creo que sea por aquí ¿Qué cojones? Por la espalda ¿O sea por aquí? ¿Qué cojones? Ahora, dejamos el objeto A ver Vale, polvo de los reinos Vale, vamos a ver ¿Qué más cositas tenemos por ahí? Esto sigo sin saber muy bien Donde coño estoy Se supone que si estoy A ver, supongo que si abro esto Y esto Esto dice que es Torre del Reino Esto sea para bajar, supongo Espérate, chico No es coincidencia Pero quien nos hará grabar con los brazos de piel Cuidado, padre ¡Atención! 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 No tengo que pegar Vale Vale Vale, esto está bien Pero sigo sin saber Torre de no sé de dónde Pero no te marca como No marca Vale Vamos a bajar A ver dónde me deja esto Hombre, ahí hay una barca Esto no he visto No Vale, vámonos Todavía no he visto Barranco de los Cuervos Tiene que haber otra Tiene que haber otra De esas por ahí Puestas Para Níola Tiene que haber otro embarcadero Por aquí Si no, no me explico Este por ejemplo Por cierto Gracias ¿Por qué? Por salvarme Sé que metí la pata Antes de que Valdur me cogiera Cavernas olvidadas Cavernas olvidadas También es otra sección No sé Mira, cavernas olvidadas Tiene un 100% Podría ser el 100% De hoy, ¿no? Buscar cavernas olvidadas Y hacerla al 100% Podría ser interesante Vamos a hablar con este Vamos a hablar con este ¿Estás bien? No, hijo Mi mercancía Está bajo el agua Mis hombres ahogados Pero sus cuerpos Aún andan por las playas Infernales Son una plaga Yo era su capitán Murieron Por mi culpa Pero esas abominaciones Manchan su memoria Encontraré la forma De liberarlos De su tormento Estoy decidido A hacerlo Vale, esto es un favor Una tormenta dispersó Mis tres embarcaciones Por el lago No sé lo que hice Para enojar a Thor Pero su sentencia Fue rápida Y brutal Vale, a ver Oh, covernas olvidadas Tiene un favor Boom 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 Vale 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 cogemos esto de la puerta acceso místico vale, ya tenemos cuenta como un favor realizado todavía o sea, no cuenta como vale aquí, le esto leeme esta vale, esto ya lo hemos usado mmmm mmmm todo a hueso, ¿no? no, 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 no nada, no, 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 no a tu madre a la tuya Está muerta, chico Está muerta Está bien, pero está bien muerta A ver, abre esto, onda Ah, otro como ese Bien Vamos a ver qué hay aquí Una lacrimilla de dragón Hostia, la verdad que este dragón espero que Que no se levante Esta parte es meternos más hacia adentro, ¿no? Venga Eh, mira, una antorcha Las antorchas son de madera Eso es un brasero Un... brasero Parece que tiene algo escrito ¿Quieres que lo lea? Sí Ah, ya leo No, 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 no Aw 참, no, no, no Oh, no, no, no Non, no, no, no Sí, 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 sí Kay, sí, 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 sí La utr 말이 deuar ¿Estás muerto? No hay más espíritus. El lago de los nueve está lleno de ellos. Muchos pueden salir de este reino, pero algunos afortunados seguimos en Midgar hasta resolver nuestros asuntos. ¿Podéis ayudarlos a ellos? No deseamos ayudarte, espíritu. Ah, pero ya lo hicisteis. Tan solo quería ver el cielo una vez más. Adiós. Vale. Hostia, hay que liberar a 4. Vamos, no nos distraigamos. Vale. Vale. Una de estas de las gónadas. Vamos a ver dónde puñetas están las cosas. Vale, vamos a hacer una cosilla antes. Vamos a dar la vuelta. Supongo que tenemos un cuervo que no nos distrae. Son espíritus, chico. Muertos. No tienen necesidades, solo deseos. No me toques los cojones, chico. Vale, vamos a ir primero por el cuervo y luego vamos pensando. ¿Por qué no hemos dejado un cuervo arriba? Así que lo solucionamos ya. No sé cómo lo he visto, tío. Lo se ve bastante bien. Ala. Cuervo, no, por culo. Sigamos. Vale, este sí cuenta para... ¿Veis? Hallazgos... Uno, cuerpo digno de dos. No sé si contaba. Vale. Vale, luego tenemos más cosillas. Vale. Vamos para allá. Ahí va. Vale. Aquí hemos pillado, como digo, el cofre. Genial. A ver qué más cositas hay por aquí, porque creo que tenemos... Alguna que otra cosilla. A favor. El cofre de este, el hallazgo que sí tenemos también. Hallazgo terminado. Y nos quedaba el cofre de las... Y nos quedaba el cofre de las... Gónadas y el cuervo. Vale, el cuervo lo tenemos bastante sencillo. Y ahora, ahí están los de estos para tocar el cacharro. A ver, tenemos los dos cuervos quitados. Me falta el favor y me falta el cofre de las gónadas. O de las Nornas. Entonces... Vamos a hacerlo... Vamos a hacerlo bien, porque si no... A ver, creo que es más fácil... Con el... Con R1. No, 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 vale. No es de la mejor forma que está hecho, pero... Vale, y... Para terminar con esta sección, nos quedaría el favor. Que es el de... Carga muerta, supongo. Este favor está bastante... Bastante alejado. Pero bueno, así termino esta zona al 100% y ya está. Yo estaba feliz con una tripulación tan leal. Vamos allá. Con los años, éramos familia. ¡Familia! A para allá. Esto me va a llevar además a ubicaciones, así que... ¿Conoces la historia de Skol y Hati, portadores del día y la noche? Sí. Los gigantes lobos. Sí. Nacieron del archilobo... ...Rothbidnir, gran enemigo de los dioses Aesir. ¿O puedo contarte esta historia más allá? Sí, no, tal vez mejor. ¿Hay que subir? Supongo, ¿no? Supongo, ¿no? Luego hay que subir. Venga, le terminamos. Dos favores. Este favorcillo y... A ver si con este también hacemos lo que nos minen enemigos. Pues ya que estamos aquí, vamos a ir enviando. ¿Qué bonito? Eso es mucha responsabilidad. ¿Te da miedo? Eh... ¿La responsabilidad? Ah, eh... No. No lo creo. Es decir, creo que antes sí. Pero ya no tanto. ¿Y eso? Bueno, estar por ahí... ...contigo... ...me hace sentir más maduro. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, bro! Vale, y esto sería... ...Torre del Rey. ¡Lé! Otro nombre. ¡Hilder! Es como si les hubieran hecho un homenaje a las Valkirias. Vale. Vamos a ver qué le va a subir. ¡Oh, Dios mío! ¡Pum! 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 ¡Hilder! Ven aquí. Dios, la manda la Cunca. ¡Suscríbete al canal! 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 hasta los buenos jefes toman malas decisiones los mejores las asumen no lo olvides no lo olvides, chico hmmm ¿se ha de leer o de coger? de coger ahí un cofre aquí, chico un rollo hmmm ¿como llevo ahí? bueno es la de la muerte pues de aquí no puedo no no, habrá que ver estoy interesante porque vamos a ver si, yo creo que de la derecha de ahí no se puede hay una de esas cadenas hmmm hay沒 que pasar no puedo Ya te digo A lo veneno es duro Tío, pues esto 8 millones de accesos al final Accesos míticos, 8 millones Aquí arriba Me queda para terminar, por... Una cosilla Supongo que quieres encenderlo ¿Puedo? Enciéndelo Vale, es el de combate No me lo creo ¿Estáis los dos vivos? Otro espíritu Sí, otro espíritu Que no es un poco Hola No recuerdo la última vez que vi caminar algo por aquí que no estuviera muerto o corrompido ¿Qué le gusta el espíritu? ¿Qué quieres decir? La desolación, niño Acosa esta tierra Y crece con más severidad cada invierno ¿Conoces la causa? No estoy seguro Pero sospecho de la aparición de la serpiente del mundo Junto con la gran inundación que la siguió Muchos se ahogaron Yo entre ellos Los muertos se levantaron poco después ¿Quieres algo de nosotros? Chico Solo quería volver a hablar con alguien Un deseo que acaba de ser concedido Gracias Resto corrupto Muy bien Otro espíritu liberado Puños de fuego explosivos 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 La cala de hierro. Aquí es donde está el otro espíritu que falta. No me faltan estos de aquí abajo del sur, pero bueno. Niño, quítate, anda. Me va a llevar una explosión que no vea. Vale, vamos a quitar el espíritu que falta. Y terminamos. Con esta sección por hoy. Coño, quita niño. Ahora voy a por el gulbert. ¿Por qué no le doy a la...? Me he quemado. A ver si esto es lo que se veía desde el otro lado. No, es que hay más calas. No hay tanta cala. Vale. 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 Supongo que habría que mover esto Digo yo Vale, cofrecillo A ver, por ahí está para pelear Y por aquí, Dios sabe el qué Entiendo Allá vamos ¿Esto lo ha dado? A ver, sí Voy a darle al bracero Está muy pesado en el bracero Voy a darle al bracero Que bella Pesadilla Un poco de navidad Es que no sé cuánto quedarán para los niños ¡Vamos! 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 Todos los caen Creo que ya son los mil Hablando de los mil Sí Mata a mi enemigo Hombre, ya era hora La mente Bien hecho Nunca creí que vería una pelea como esa de nuevo ¿Qué quieres? ¿Qué quieres tú? Daros las gracias Esos ladrones me ahogaron hace mucho tiempo Y estaba deseando que tuvieran su merecido Vale Vale, ya damos también mil enemigos muertos Vale, y aquí falta... Dos astas y una en medio Como esa, por ejemplo, ¿no? Solo quedaría una Solo quedaría una ¿Qué cojones se romperá esto, tío? No veo explosión Ah, coño Vale Solo nos hace falta la banderita hacia la derecha Lo que pasa es que eso va a ser más difícil de ver, ¿no? Porque hemos visto... Una Vimos una ¿Qué es esa? Vimos... Dos ¿Qué es esta? Venga, la hice A saber dónde estará la tercera Vamos a ir desde arriba Todavía A ver Si voy encontrando la que falta Sobre todo cuando me tire ¿Esto qué es? ¿Para tirarse? ¿O qué? No, ¿está para saltar? No puedo saltar por aquí O sea, tiene que separar A ver A ver A ver Cofre Creo que está ahí arriba Creo que está ahí arriba Lo que gira Creo que está ahí arriba No está encima del barco Me parece Tiene otra pinta, ¿eh? A ver Encima del barco Sí Tiene otra pinta Llegaré a darle de aquí Es que no me gusta irme muy lejos Un poquito más Un poquito menos Al final me voy a tener que acercar Pero bueno Sí, al final me voy a tener que acercar Porque si no Es un coñazo Creo que es aquello de allí Creo que estoy Meroquito, ¿no? Antes de ir a por el que falta O era este que se veía No, tenía que ser otro Tiene que haber otro arriba o algo No puedo estar muy lejos Creo que era este el que se veía Tiene que haber otro poste de estos Ah, coño Está ahí abajo Joder Eh, hay un Era para el otro lado, ¿no? Este mejor Pongamos esto Y hay un desgarro Pero el desgarro de este aquí ¿Puedo llegar? ¿Cómo puedo llegar a ese desgarro? Es como bajando Pero... Atento Atento, ¿a qué? Hostia, mi madre Ya tenemos los milagros matados Una cosa buena Oh, creo que justo... Ah, verdad Que era la parte que nos quedaba No creo Quería dar descanso eterno A estos hombres A él mismo Eso no lo importa Nuestro triunfo Solo le recordará A su fracaso No sé, digo yo ¿Por qué te has querido? Antiguo Ábrete 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 Toma Vale Vale De tal palo, tal astillo Quita Vale, mi corazón era antiguo Chillo La cosa es Que hay un desgarro ahí Supongo que se tiene que ir ¿Verdad? Ahora miramos Antes voy a quitar esto Esto ya está quitado Luego se me ha olvidado Venga Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y platita para todo el mundo ¡Hala! Otro ataque Vale Y mineral Bien Bien Falta el desgarro aquel Que se ve Pero no se O sea, se ve desde arriba Pero no sé cómo llegar Supuestamente es desde abajo Porque Pero es que no me dejan bajar O sea, me dejan bajar Pero no me dejan girar Hacia la derecha Un coño que es Un mapa o algo Vale Sí señor Vale Voy a ver por ahí Si no Entregamos el favor Y ya no Necesitabas experiencia He tenido bastante experiencia Con estas luchas Yo lo hice ¿Cuál es el motivo real? Este hombre inspiraba lealtad Asumía sus errores Y estaba decidido a corregirlos Estas son buenas lecciones para ti Ah Sí Oh Vale Vale Polvo de reinos Vale 11-18 Pues ya estaría Lo que quería Vale Se puede entregar ya a favor ¿No? Sí Además lo único que nos queda Lo entregamos Y por hoy Más que cumplidos Además no me lleva el trofeo De a un mil No así que de lujo Vaya Había otro barco naufragado Bajo el agua Así que de luxuri Tenemos el trofeo De a un mil Tenemos que seguir Haciendo la isla esta De los nueve Dando vueltas Pero estamos compitando Sonillas al 100% Lo cual está Está guay Odín los capturó de cachorros Y los retuvo en Asgard Para mantener a su enemigo A raya Pero Cuando el sol y la luna Se amotinaron Y se quedaron fijos Odín usó a Skol y a Hati Con su magia antigua Envió a los lobos A los cielos Para que iniciaran su persecución Seguiremos bastante Mis Mis hombres Es verdad Matam Dimos descanso eterno A todos Desematamos Un poquillo Pero en vida Fuiste honorable Decidido E inspirabas lealtad Esas son buenas cualidades ¿Verdad, chico? Sí Es increíble La cantidad de hombres Que te siguieron Yo Os agradezco Esas amables palabras Que vuestro viaje Termine mejor Que el mío Estaba claro Vale, carga muerta Favor regresado Tenías razón No estaba muy satisfecho Supongo que nunca se supera Lo de perder a la gente Que te importa Nunca Vale Pues Bastante Bastante Bien Seguimos Este Que no sé Porque no tiene nada O sea No tiene nada Este ruina Pero este sin embargo Sí que tiene el 100% Cavernas olvidadas Pues ya la tenemos Con su 100% Que ha sido El que hemos hecho hoy Suba la técnica Olvidada 100% Y ya vamos Que Nos van quedando Menos cositas Incluso Para ser la costa De los 9 Así que nada Proximamente seguimos También estamos Viendo bastante bien Esto Lo tenemos bastante bien Mirado Nos queda aquí Algo En la cara de hierro No descubierto Lo podemos mirar El próximo día Le damos una horita Podríamos Quizá Ver en cara de hierro Que nos quedaría Por el hecho De seguir Dando una vuelta A todo esto Pero todavía Nos quedan por aquí Zonas a las que visitar Sobre todo esta parte Baja Sur baja Y supongo Que luego Haremos un repasillo De todo lo que hay Pero bueno Hoy no ha estado Nada mal En una horita Hemos hecho Bastantes cosillas Hemos subido A 50% Dudo furia Bastante Bastante bien Sobre todo Matando a mil enemigos Todos caerán Por fin Por eso Tenemos que seguir Explorando Todo lo que hay En el lago De los nueve Tenemos que seguir Explorando un poquito Pues para seguir Hacia arriba Que es lo que nos queda Pues ir limpiando Un poquito Pero bueno Eso será el próximo día Podríamos ya Como digo Una horita Nos vemos en un próximo video Directo Que se lo pase muy bien Continuamos con todo Tenemos por delante Que nos ponemos Hasta pronto Chao Adiós 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 Adiós